Ya han escuchado al señor Tellado pidiendo hoy la dimisión de Ayuso, perdón de Ayuso, de Almengol, disculpen, increíble lo de Almengol. La presidenta del Parlamento Español, una señora que está metida de lleno, no, lo siguiente en el caso Coldo, barra Mascarillas, barra Ábalos, barra PSOE, barra Pedro Sánchez. Y es que claro, se está pidiendo la dimisión de la tercera institución del Estado. Pero ojo, que si ustedes analizan la corrupción del Partido Socialista, vemos que es una corrupción ya directamente bolivariana. ¿Se acuerdan ustedes cuando hablaban de las manadas, de la manada, de la manada? Esto es una corrupción en manada. Porque es increíble, es impensable, que cuando estaban muriendo 120.000 personas que murieron en la pandemia, el gobierno de Sánchez, en vez de intentar evitar que murieran esas 120.000 personas, se dedicara en manada, en manada directamente a saquear las arcas públicas del Estado. Este es el caso de corrupción que estamos viendo en estos momentos. Es la manada de la PSOE directamente saqueando las arcas del Estado mientras miles y miles de personas morían por falta de previsión y por falta de equipamientos. ¿Y por qué hablamos de que esto es un caso de corrupción al estilo bolivariano? Porque si ustedes se van a Nicaragua, Cuba, etcétera, es el gobierno prácticamente en pleno. ¿De qué está implicado? Es que hablamos de Armengol, presidente del Congreso de los Diputados. Es que hablamos de Marlaska, que también está señalado. Del ministro Torres, de María Jesús Montero. También está Oscar Puente. También tenemos, aquí tenemos a dos secretarios de organización. A Ábalos, al señor Santos Cerdá. Lógicamente, Coldo. Y nos faltaría, ¿quién? El jefe de la manada. Y el jefe de la manada, ojo, que estaría relacionado con este caso de corrupción presuntamente. Pues hombre, después de ver las reuniones secretas de su mujer con el CEO de Aereuropa en medio del rescate de la compañía, esto deja mucho que desear. Luego lo veremos. Porque amigos, lo que estamos viendo es un Estado en descomposición. Un gobierno que no es un gobierno. Es directamente un conjunto de elementos que trabajan, bueno, para un interés propio, utilizando técnicas, pues más parecidas a las de Al Capone en el año 30, que técnicas para ayudar a la ciudadanía. Y es que cada día que pasa, vemos que va a más. Pero ojo, que se nos falta, nos falta, señorilla. Ojo, atención, el señorilla y sus contratos, sus 250, 2.500 millones de euros en contratos. Pero luego hablaremos también. Porque lo que está, lo que empiezan a ver los investigadores, o por donde tendrían que tirar los investigadores, es la trama internacional del caso Mascarillas. Y ahora siéntense ustedes. Siéntense en pie en su casa y mírenme lo que voy a decir. ¿Ustedes han hablado de la trama internacional del caso Mascarillas? El otro día el señor Roberto Centeno hablaba de que el desfalco podría llegar a 8.000 millones de euros. 8.000 millones de euros que supuestamente, tanto por sobreprecios o por mordidas o por lo que sea, se hubiera llevado todo este conjunto de personajes. Pero ojo, para mover 8.000 millones de euros, estarán ustedes conmigo de acuerdo, que necesitas paraísos fiscales. ¿Me van entendiendo? Y para sacar esos 8.000 millones de euros, pues a veces, como hacía, por ejemplo, la señora Delsi, utilizaba las malfamosas maletas y la valija diplomática. Y la pregunta del millón o la respuesta del millón están esos 4.000 vuelos del Falcon sin ningún tipo de control y sin saber el destino de los mismos que se movieron de una forma alucinante. Esa es la cuestión. Y ahí es donde tienen que ir los investigadores. Porque, ojo, si vemos la trama internacional del caso Mascarillas, podemos directamente ver que esto va muchísimo más allá de los 56 millones de euros del supuesto caso Coldo, de los 2.500 millones de euros de las mascarillas de Illa, sino el chocolate, lo nuclear, seguramente que está ahí. Y hoy, la señora Ayuso se criticaba directamente al gobierno diciendo que estamos en una dictadura porque un gobierno ni siquiera pasa los controles, por ejemplo, del Senado. El Senado, amigos, ha pedido la comparecencia de 8 ministros de Sánchez. Ninguno va a pasar por el Senado. Pues, hombre, ¿qué pida la comparecencia de la señora Begoña Gómez? A ver si pasa o no. Vamos a escucharla. La trama de corrupción que invade al gobierno de Pedro Sánchez con decenas de detenidos, ministros salpicados, presuntos cohechos, millones en paraísos fiscales y colaboradores relacionados siempre con lo más sordido. Como ocurrió, por cierto, con los heredos de Andalucía, el Tito Berni o el marido de Mónica Oltra, que quizá no sepan o no recuerden, acaba de entrar en la cárcel por abuso de menores. Nuestro documento, 100 días, 100 escándalos, no solo no deja de crecer, sino que la curva de los escándalos empieza a dejar atrás la de los días. Se multiplican en una misma mañana. Como si estuviéramos en una dictadura, Sánchez y los ministros se niegan a comparecer en el Senado y siempre que puede el presidente del gobierno huye del Congreso. Sánchez da por cerrado el Senado, que es algo inadmisible. La presidenta del Congreso no dimite, aunque es una evidencia que enriqueció una trama corrupta que se ha aprovechado del dolor de los españoles en la pandemia y del patrimonio de los baleares, cuyo dinero se ha tirado a la basura sin dar explicaciones. El gobierno tampoco da explicaciones de lo que hace, sino que insulta a quien le pregunta o desvía la atención como si la opinión pública fuera tanta. Están negociando ocultos en secreto y sin dar una mínima explicación una ley de amnistía que con toda la cara nos dicen que es por la convivencia, pero que realmente servirá para envalentonar a los golpistas catalanes que ya lo están advirtiendo sin rubor. Pues decía la señora Ayuso que directamente nos toman el pelo. Ustedes tenemos el gobierno que ha mentido más a todos los españoles de todas estas historias. El gobierno de los bulos. Y al colmo de los bulos fue cuando supuestamente los chicos de Marrasca filtran a Coldo que le están investigando y Coldo cuando ya sabe que le están escuchando saca los nombres del señor Tellado y el señor Alberto. Y luego Alberto, sí. Refiriéndose a Alberto Núñez Fijo. Y luego el Partido Socialista dice que es que Tallado y Alberto Núñez Fijo se están en los papeles de la trama. Lo que no decían que sí, que nombró esos dos nombres pero que nunca quedó con ellos. Eso es el partido, Sanchista. Esto es, no es que estemos que parezca una dictadura. No, estamos en una dictadura. Esto es un gobierno criminal. Directamente. Un gobierno que utiliza fórmulas que no son fórmulas de gobierno democrático sino fórmulas parecidas a las de Venezuela. Y aquí lo tenemos en esta trama, en esta trama criminal. Porque esto sí es criminal. Robar a manos llenas mientras la población está sufriendo y muriendo. Esa es la realidad. Pero para la realidad y para quedarse uno pues muchas veces descolocados es ver a Yolanda Díaz. Este personaje yo no sé de dónde ha salido. Parece de un tebeo, de un tebeo malo, de un cómic malo o directamente de los dibujos animados de los Looney Tunes. Porque es que dice unas cosas que son de chiste. O sea, se acaba de anunciar de que van a llegar a un acuerdo para que haya una amnistía donde incluya delitos de corrupción, delitos de terrorismo, delitos de malversación, todos los delitos posibles y ahora dice ella que se va a poner en contra de los indultos. De los indultos a personas que hayan cometido delitos de corrupción. Pues empieza por los corruptos que vas a amnistiar. Escuchen este personaje que da un poco hasta de lástima. Lo primero que tenemos que hacer es, creo que ya ha llegado la hora en nuestro país de modificar la legislación que regula el indulto para que este no se pueda aplicar en casos de corrupción. Es bastante inaudito que estemos en el primer cuarto del siglo XXI y sigamos permitiendo este supuesto. Pero, ¿esta señora tiene dignidad? ¿Tiene ética? ¿Tiene moral? O sea, que tenga la gallardía de decir esto cuando va a dar un indulto, un indulto general a los corruptos, a los terroristas, a los golpistas y dice que hay que evitar que el indulto se indulte personas por casos de corrupción. Vamos, díselo a Sánchez, díselo a Sánchez con la trama, con el dos. Dile, mira, vamos a reformar que no se vayan a hacer indultos por casos de corrupción y te coge Sánchez y te cuelga de un árbol directamente viendo lo que tiene en casa y lo que tiene en el partido. Esto de broma. Pero para colmo, amigos, nos hemos olvidado de lo que está pasando en el Estrecho. Anteción que el narcoestado de Marruecos pues, bueno, está siendo utilizado por las bases del narcotráfico de una forma directamente alarmante. Pero lo peor es que en España la destrucción de, bueno, de todos los grupos de élite de la Guardia Civil hacen que veamos cosas como estas. La Guardia Civil no puede hacer nada. Imágenes inéditas. Hasta 16 narcolanchas y la Guardia Civil mirando desde la costa sin poder intervenir, sin poder hacer asuntamente nada porque no tienen medios y aunque tuvieran medios no pueden ni disparar ni siquiera pinchar una narcolancha. Véanlo. Hay siete aparcaciones. Pues esto es igual. Están las narcolanchas. Al igual, si ustedes cuando han ido a Mallorca, a Ibiza o a Menorca, que vienen todos los barcos que van a la calita más bonita y aparcan, pues hay tranquilamente las narcolanchas esperando a hacer sus... Y la Guardia Civil no puede hacer absolutamente nada.